Buenas noches. ¡Soy Nano Missolta! ¡Qué agonía! ¡Qué agonía, señores! Buenas noches. Eso, dirme, viene contento, bónico, risueño. ¿Cuál sisa? Sí señor, se dice. ¡Sí señor, se dice! ¡Firme! ¡Firme! ¡Saquepecho! ¡Arr! Eso... ¿Es la última novedad? ¿Por qué viene tan feliz? ¿No sabe? No, no, tranquilo. Ay, es que... ¿Qué pasó? Dígame. Ya encontré por fin lo mío, mi profesión. Ahora sí encontró qué hacer en la vida, ¿no? Voy a salir de pobre, ahora sí, hijo de madre. Se envilletó. Sí, me envilletecié. Se envuacó. Sí, ¿sabes? A ver, ¿qué va a hacer ahora? Estoy vendiendo por catálogo. ¿Se volvió vendedor de catálogo? Sí, señor, sí. Y de ahí estoy vendiendo artículos para adultos, así como para usted. ¿Sério, mi colta? Sí. ¿Eso me va a servir mucho? Sí, bastante. Pero son productos buenos, ¿no? Oh, apenas bajó. ¿Finos? Sí. ¿Apenas? Sí. ¿Qué está vendiendo? Estoy vendiendo bastones, sillas de ruedas, caminadores, así, para cuando... Ah, ¿me quiso decir viejito? No, no, mi abuelita. Bebe, no, mi tenis. ¿Cómo haces yo? ¿Así yo con la payasada? No, señor. Firme, a ver, saque el pecho a respete, señor. Estos viejitos, rápido. Viejitos, le dije. Mi colta le dije viejitos, ¿por qué hacía así? Viejito verde. ¿Así con la payasada? Sí, señor. Sí, yo lo veo con eso, con todos los soldados, ¿qué es lo que está ofreciendo ahí en eso? No, mi entendiente, eso hay de todo, vea, por lo menos, para usted le tengo algo que le puede servir mucho. Sí, ¿qué es? Es alcohol con marihuana para las rodillas, eso es bueno. Y yo todavía no uso eso, señor. Pues si quiero, entonces le vendo por aparte el alcohol, o vino por aparte la... No, señor, ¿el pendejo o qué? No, señor. Firme, a ver, saque el pecho a... No, yo no necesito eso, señor. Pero si no, ¿qué vas a ver, mi tete? Usted ya lo cogieron los años. ¿Cuáles años, hombre? Síganme diciendo, viejito, irá que lo mando al calabozo. No, cinco días. No, mi entendiente, usted sabe que yo a usted siempre lo he respetado como un abuelo, como mi teniente que es. ¿Va a seguir? No, señor. ¿Va a seguir? A ver, ¿qué otras cosas ofrece allí? No, pues mi tete, a ver, ¿qué le puedo...? Vea, ¿sabes qué? Le tengo, a ver, ¿qué le puedo...? Para las articulaciones, le tengo cosas. Le tengo para... Una mascarilla chévere para la cara, a las arrugas, es bueno. Sí, no me digas. ¿Seguió diciéndome, viejito? No, pero pues, entonces, ¿qué mal le ofrezco? Ay, señor, usted ya me está sacando caras. Usted es tanta molestadera. Ah, entonces, le tengo un tinte bueno también aquí, vea, le queda negrito ese pelo, lo malo. Ya, 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 es tanta bobada que ya me está oliendo hasta la cabeza. Vale, le tengo unas pastillas buenas para ese dolor de cabeza, mi tete, eso sí le quitan ese dolor de cabeza. Diga, mi cuenta, ¿y de todos esos productos que usted tiene ahí, no tiene enjuague bucal? ¿Enjuague bucal? Sí, tengo unos tarras así grandotes para venderle. ¿Por qué no se compra uno? Ah, pa. ¿Ah? Ah, pero me... ¿Se embobó o qué? Dime, saque el pecho. No tiene promociones, no tiene nada, pero es que nadie le compra nada en esa revista. Le tengo una promoción buena para usted y para su esposa, eso sí luego lo pueden usar rapidito. Para mi esposa y para mí. Sí, sí, sí. Pero no es ninguna broma, ¿no? No, no, algo que le va a hervir mucho. ¿En serio? Sí. A ver, ¿qué es? Un plan exequial. Eso para cuando... Esa va a ser una... Eso para que se descansara. Eso para que se deseenmuntas. Vamos. 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 Gracias por ver el video